Hola chicos, les habla el profesor Manuel Castañeda Amasifuén del curso de literatura. ¿Qué veremos? Literatura de la emancipación. ¿No chicos? Todo un proceso. Todo este proceso social, político, debería llevarnos a ser independientes, frente al dominio español, muchachos. Por ejemplo, la ilustración, las ideas liberales, el enciclopedismo. Todos esos ideales provenientes de Europa marcaron al hombre de la colonia o de finales de la colonia acá en el Perú. Hay un cambio de pensamiento. El estudio de las ciencias naturales, de la geografía, del propio ser humano. Todo ese desarrollo intelectual fue despertando al peruano. Entonces, esos conocimientos llevaron al hombre peruano a cuestionar la administración española. Entonces, chicos, surge la llamada literatura de la emancipación. Que no podía estar ajena a estos procesos de cambio. Se dice por eso que la literatura de la emancipación fue un instrumento más de lucha por la independencia, jóvenes. Vamos a fijar un periodo en que se desarrolla esta literatura, 1780 a 1828. Vamos a tomar como referencia de inicio la rebelión de Túpac Amaro y como referencia de final, la tercera constitución firmada por José de la Mar. También se habla del levantamiento del pueblo peruano contra la dictadura de Simón Bolívar. Todo este periodo significó, digamos, conflictos que van a llevar al sistema virreinal a abdicar. Entre comillas, a renunciar, a seguir siendo señor del Perú o que la corona española siga dominando el Perú. Claro, fue un proceso muy importante en el devenir histórico de nuestro país. Y la literatura tuvo mucho que ver. A ver, época. A ver, oído la música. Acá sacaremos esto, que está acá. Primer militarismo. Y vamos a considerar época, rebeliones, ya, y levantamientos sociales, armados. La ideología predominante, el liberalismo. Contexto histórico. Entre hechos externos e internos, diremos, la independencia de Estados Unidos en 1776, la rebelión de Túpac Amaro en 1780, la revolución francesa en 1789. En otras palabras, chicos lindos, esto demostraba que era factible la independencia, que no era una quimera, que sí, para adelante, para adelante, se podía lograr la independencia, muchachos. Estos hechos lo demostraban fehacientemente. Características. Es importante mencionar, muchachos, qué estilo practicaron los autores de la emancipación. El estilo neoclásico. El estilo neoclásico es un estilo conciso, sin adornos. Pero de eso se trataba, de llegar a la gente clara y contundentemente. Compromiso político. La literatura de la emancipación tuvo este matiz principalmente, un matiz de compromiso, un matiz político. ¿Hasta cuándo peruanos vamos a soportar la opresión y el yunque de los tiranos? Es clara la intención de este poema, luchar contra el opresor. Temas. La libertad, la patria, el sentimiento indígena. La libertad. Ya, por ejemplo, en su ensayo José Juan Pablo Vizcaro y Guzmán, carta a los españoles americanos, hablaba de este ideal. La libertad y la igualdad. Para todos, incluso para españoles, pero de buen corazón, de buena voluntad. Porque se trata también de eso, de luchar por algo, pero con buena intención. Qué importante, muchachos, es el aspecto moral, la honestidad. La libertad a la que anhelaban muchos oprimidos, muchos tratados injustamente, muchos en la desigualdad. Ya Mariategui decía que si no había libertad económica, era imposible la libertad política, la libertad social. Incluso la propia libertad humana. La patria. Bueno, se trataba de dos ideales. Una patria continental, o sea, América, una, América, una, contra el dominio español. incluso se había recogido el ideal de Monroe, ¿no? El norteamericano. América para los americanos. U otra era la patria nacional, que reunía a criollos e indígenas en una sola nación. ¿no? La idea de patria nacional. nacional. El sentimiento indígena, muchachos, se miraba al pueblo, al pueblo aborigen sobre el virreinato. Ese ideal de restablecer la nación antícola me hace recordar un mito, el mito de Incarri, ¿no? de aquella cabeza, según dice la cabeza del inca Atahualpa, que está, pues, ¿me entiendes? Tratando de llegar, tratando de llegar a ese momento en que se restablezca la nación antí. Muchachos, si bien es cierto, ideales para muchos utópicos, pero eso empujaba, eso incitaba, ¿ok? A no quedarse de brazos cruzados frente a tanta injusticia. ¿Cuáles fueron los géneros literarios propios de la época de la emancipación? El periodismo. ¿Cuál fue el periódico emblemático de la época? El mercurio peruano, creado por la sociedad amantes del país, donde escribían poetas combativos que lanzaban su voz de protesta contra la desigualdad. Los panfletos que eran escritos breves, pero con intención satírica para denunciar los males. Incluso los panfletos también podían usarse, ¿ok? para difamar. Es que al parecer el fin justifica los medios. todo era válido con tal de alcanzar la justicia, la igualdad, la libertad, la oratoria. La oratoria fue usada por muchos tribunos, por muchos políticos para convencer a las masas. Ensayos entre extensos y cortos que analizaban la situación del momento y reflexionaban sobre la situación crítica de entonces. Letrillas que eran poemas de corte satírico. Entre los representantes tenemos a José Baquíjano y Carrillo, autor de Elogio, al excelentísimo Virrey Jauregui, ¿no? Leído en el año 1871 en la Universidad San Marcos. Según algunos, un escrito contundente donde se revelaba la verdadera situación del indio trabajando, trabajando y nada poseyendo, nada teniendo. El Elogio al Virrey Jauregui, ¿sí? fue visto como uno de los pilares en la literatura de la emancipación para alcanzar la independencia. Pronto se difundió en panfletos, en escritos, este famoso discurso de Baquíjano. Juan Pablo Vizcarri Guzmán, que ya hemos dicho, autor de Carta a los Españoles Americanos, Mariano Melgar, aquel prócer que entregó su vida en la batalla de Umachiri cuando se une a los hermanos Angulo y a Mateo Pumacagua. Ya hablaremos de él. José Joaquín Olmedo, guayaquileño, cuando esta ciudad pertenecía al virreinato del Perú. José Joaquín Olmedo, que según se dice, a pedido de Simón Bolívar, compuso el poema Canto a la victoria de Junín. Con tremendo sentimiento americano, le cantó a la gesta de Junín, que selló la independencia del Perú. En fin, chicos, como se dan cuenta, la literatura de la emancipación persiguió todos estos fines. Fue un medio importante para alcanzar nuestra independencia. de la